Por eso estoy en las palabras, porque el silencio vive si la palabra calla, y el olvido se extiende donde el amor deserta, y de las mordeduras gozosas o crueles sólo queda la huella que arrancan a las prensas. Por eso estoy en las palabras, porque el cerezo da sus frutos sin saberlo, y sin saberlo el cáñamo presagia las banderas, pero el hombre conoce que entre nada y la nada sólo puede dejar unos vocablos limpios, unos vocablos limpios o una voz iracunda que arranque el velo irsuto donde se oculta el sueño, porque sólo la voz, las palabras perduran cuando embebe la helada la luz de los tejidos. Por eso estoy en las palabras, porque a pesar de todo, contra razón, salvado queda el que dijo. Y nada, contra razón también queda del que cayó, sino el molde vacío de su materia muda. Por eso estoy con las palabras, y por eso redescubro un sentido al sinsentido en ellas, y repito sonidos que heredé sin quererlo, y es mi roce en su uso, mi paso por la historia.